¡Hola, capitanes! Hoy les daremos algunos consejos y recomendaciones sobre los buques panamericanos que todo jugador de World of Warships debería probar. Así que dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Con más de 600 buques disponibles, es difícil para un jugador novato saber por dónde comenzar su viaje en World of Warships. A pesar de que tenemos muchas guías sobre las diferentes líneas del juego para ayudarte a elegir, hay muchos buques en esas líneas que merecen un reconocimiento especial y que todo jugador debería explorar. Estos buques son joyas ocultas, a menudo encontrados en niveles bajos o medios, que no reciben la atención adecuada de jugadores más antiguos, que tienden a interesarse más por los buques de niveles superiores. Pero no se equivoquen, todos los niveles cuentan con una increíble variedad de buques, y si se quedan hasta el final, les aseguro que estarán interesados en algunas de nuestras recomendaciones de buques panamericanos que todo jugador debería comandar al menos una vez. Comencemos con el primer buque de la Armada Colombiana agregado al juego, el Crucero Córdoba, de nivel 4. Este buque puede parecer muy similar a su homólogo británico, Danae, pero ofrece algunas ventajas que lo hacen significativamente más fuerte y un buque valioso para tener en tu flota. Una de las principales ventajas del Córdoba es su armamento principal superior, cortesía de su tiempo de recarga de solo 7 segundos que supera la recarga ofrecida por el Danae, así como la de la gran mayoría de cruceros en su nivel. Esto, combinado con su munición penetrante con ángulos de penetración mejorados, lo convierte en el buque ideal para cazar a otros cruceros. Pero la principal amenaza para un crucero son los acorazados, especialmente en el nivel 4, donde la mayoría de los cruceros tienen un blindaje débil y una cidadela grande. Para derrotar a un acorazado en este nivel, tu mejor herramienta son tus torpedos, y afortunadamente, el Córdoba está equipado con 4 lanzadores triples de torpedos, más que suficientes para eliminar cualquier acorazado del juego. Sin embargo, acercarse lo suficiente a un acorazado puede ser un desafío sin un buen ocultamiento. El Danae, por ejemplo, tiene un ocultamiento pésimo de más de 10 kilómetros, con torpedos de solo 6 kilómetros a su disposición. Pero aquí es donde vemos la mayor ventaja del Córdoba. Su ocultamiento es de lejos, uno de los mejores en su nivel, con solo 8 kilómetros, mientras que sus torpedos mantienen el mismo alcance que los del Danae. Esto significa que los acorazados enemigos tienen mucho menos tiempo para reaccionar a tu presencia cuando eres detectado, facilitando ataques de torpedos incluso en aguas abiertas. Y como bonificación, el excelente ocultamiento del Córdoba le permite sorprender a otros cruceros, dándote una ventaja aún mayor al cazar su presa principal. Si quieres destruir a tus enemigos mientras comandas un poderoso buque bajo la bandera de la Armada Colombiana, el Córdoba es una de las mejores selecciones. Pero si quieres navegar bajo la bandera de otras poderosas naciones de América Latina y del mundo, te ayudaré con un gran regalo. El legendario crucero argentino, la Argentina. Este buque es parte de la línea Panamericana, que también incluye a las Armadas de Chile, México, Perú y Colombia. Y no es solo eso, también te daré el poderoso acorazado estadounidense Wyoming y el ágil destructor japonés Wakatak. Con un regalo así, este es el momento ideal para sumergirte en este juego épico e inmersivo que ya ha conquistado a millones de jugadores en toda América Latina. Simplemente haz clic en el enlace en la descripción para desbloquear este increíble paquete de bienvenida, que también incluye muchos recursos para que construyas tu propia flota. Así que aprovecha esta oportunidad exclusiva, llama a tus amigos y domina los siete mares, consulta el enlace ahora mismo y embárcate en batallas emocionantes. Ahora que le hemos dado a Colombia su merecido enfoque, hablemos un poco sobre otro buque poderoso de una de las otras grandes armadas de América Latina, el crucero argentino La Argentina. Este buque ha ganado una gran reputación gracias a sus ventajas únicas. A pesar de ser un crucero ligero, cuenta con una supervivencia por encima del promedio gracias a su equipo de reparaciones, un consumible raro en cruceros de nivel 5. Su ocultamiento también está entre los mejores del nivel, lo que permite que La Argentina pueda sorprender fácilmente a sus objetivos. Pero su principal ventaja son sin duda sus cañones principales. Aunque su calibre es pequeño, con solo 152 milímetros y el buque no tiene acceso a munición explosiva, el rendimiento de su munición penetrante es envidiado incluso por cruceros pesados. Con una penetración mejorada, gran precisión y daño, los cañones de La Argentina son la peor pesadilla de cualquier crucero que cruce su camino, especialmente cuando se combinan con su ventaja de ocultamiento, que permite a La Argentina sorprender a sus enemigos con un salvo devastador y desaparecer antes de que los enemigos puedan responder a su ataque. E incluso si resulta dañado, el equipo de reparaciones de La Argentina le permite recuperar el HP perdido y volver al combate con fuerza total. Si buscas un buque para cazar cruceros y golpear consistentemente las ciudadelas de tus oponentes, La Argentina es el buque ideal para ti, así que no olvides obtenerlo a través del enlace de la descripción. Solo ten en cuenta que su especialidad es cazar cruceros y al enfrentarse a acorazados o destructores, la falta de munición explosiva será una desventaja mucho más relevante. Si la Argentina ganó su fama como cazador dedicado de cruceros, el almirante Cochrane ganó su fama siendo un buque casi imparable. Su potencia de fuego es mucho menos impresionante, con las mismas limitaciones que la Argentina, pero sin la misma penetración impresionante en su munición AP. Esta debilidad adicional fue más que compensada con sus ventajas. Este crucero chileno cuenta con una alta velocidad, excelente ocultamiento y un ablindaje por encima del promedio para un crucero ligero. Esta combinación sería suficiente para considerar su supervivencia mucho superior a la de otros cruceros de nivel 6, pero el buque fue más allá, recibiendo un equipo de reparaciones especializado que puede reparar una gran cantidad de HP en un corto periodo de tiempo, permitiendo que el buque se recupere de situaciones donde cualquier otro crucero de nivel 6 sería hundido. Tanta resistencia en un casco rápido y sigiloso permite que el Cochrane juegue de manera increíblemente agresiva, sorprendiendo a sus enemigos a corta distancia y acercándose rápidamente antes de que puedan reaccionar. Poder acercarse más a tus objetivos permite que el Cochrane compense la baja penetración de sus cañones, al tiempo que le da la oportunidad de usar sus torpedos a quemarropa contra los enemigos más resistentes. Cualquier daño que recibas en el proceso puede ser fácilmente reparado con su equipo de reparaciones especializado, y la mejor parte es que durante todo este proceso, tus aciertos con la batería principal cargarán tus instrucciones de combate, que al ser activadas, reducirán en un 75% el tiempo de recarga de tus consumibles durante 30 segundos, permitiéndote usar cargas adicionales de tu equipo de reparaciones más rápidamente. Todos estos factores combinados permiten que el Cochrane realice múltiples jugadas agresivas a lo largo de una batalla, y siempre salga por encima, incluso al enfrentarse a buques más grandes y poderosos. Si quieres un buque que no tema recibir golpes, pero siempre pueda levantarse y golpear aún más fuerte en respuesta, necesitas jugar con el almirante Cochrane. Ahora que sabes más sobre algunos de los mejores buques panamericanos en World of Warships, es hora de elegir los que más te interesen y comandarlos en batallas épicas. Hoy me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, capitanes.